¿Cómo tomaron la medida? ¿La esperaban? ¿Era algo que se venía barajando en la previa? No, no, para nada. Nos sorprendió muchísimo, debido a cuenta que nuestro sector había armado un protocolo al cual fue cumplido estrictamente, con un comportamiento ejemplar tanto de los comerciantes como del público en general. O sea, no ameritaba ninguna situación como para que nos imagináramos que podíamos volver a fase 3. Así que, bueno, en este momento estamos en reuniones permanentes, el sector está tremendamente golpeado, no puede seguir soportando con las puertas cerradas. Vamos a llevar más de 160, 170 días cerrados con esto, o con una reducción muy importante, porque aún abriendo, está claro que la gente no ha venido masivamente a los lugares. No, no, o sea, la gente, a ver, hay una asistencia de público mucho menor, además el protocolo de por sí tiene características que hace de que, bueno, todo aquello que por ahí es importante en la actividad gastronómica, como son los grupos, los cumpleaños, las barras que salen a comer, las mujeres que se juntan, todo eso no se puede porque tenemos un máximo de 4 personas por mesa. Así que, de por sí, ya tenemos muy reducido el poder trabajar plenamente. Así que, bueno, pero bueno, en lo malo, en lo mal que estamos, todo nos sirve. Y esto realmente es un golpe mortal para el sector, ¿no es cierto? Así que, bueno, hoy estamos tratando de pedir que se revea esta medida, debido a cuenta que entendemos que nuestro sector no debiera estar en fase 3. Debiéramos ver de qué manera quienes manejan todo esto puedan observar de que los contagios no han sido producto de nuestra actividad, ¿no es cierto? Por consiguiente, tratar de que ver si esta medida que es por 20 días se puede achicar para poder seguir trabajando, ¿no? Levanté sin el día de ayer el área de gimnasios y algunos comerciantes se mantenían en una postura de, bueno, yo voy a seguir abriendo igual. ¿Qué decisión han tomado? ¿Van a tomar una decisión en conjunto? ¿O van a dejar que cada comerciante tome, asuma la responsabilidad individual? Sí, sí, a ver, es así, a ver, desde nuestra entidad nosotros de ninguna manera vamos a pasar por arriba ni un decreto como en este caso nacional ni ninguna ley que se fuera provincial o una ordenanza municipal. No nos corresponde a nosotros incentir a la gente para que cometa un hecho de esta naturaleza, ¿no es cierto? Más allá de que entendemos la necesidad que tenemos todos, porque yo también soy comerciante y tengo la misma necesidad que mis colegas. Así que dentro de las negociaciones y de las conversaciones que queremos llevar adelante o que llevamos adelante con gente del municipio y demás, tratamos de ver si de forma ordenada y normal se puede achicar estos 20 días, ¿no? Se vuelve a la modalidad anterior a la presencial. ¿Nos puede recordar cómo es? Digamos, ¿se puede pedir algo y pasar a retirarlo? ¿Es la única forma? Claro, exacto. Quienes tienen delivery hoy están trabajando con la modalidad de delivery simplemente, ¿no es cierto? Pero bueno, eso no es el espíritu de todos estos negocios que tienen una estructura armada para recibir gente en sus restaurantes, en los bares. Económicamente, ¿se notó mucho la diferencia del delivery, del pasar a retirar la mercadería, a llegar al lugar, sentarse y consumir? Sí, no, o sea, estamos hoy trabajando muy por debajo de lo que tenemos que estar trabajando, tanto en una modalidad como en la otra, ¿no es cierto? A ver, estamos en un problema serio, la humanidad está en un problema serio, no solo nosotros los gastronómicos, bueno, entonces, bueno, nosotros apelamos a que nos escuchen y que nos puedan permitir volver a abrir como estábamos antes el 20 de septiembre. Incluso, Levantesi, comienza la época fuerte, ¿no?, del rubro. Exactamente, imagínense hoy, un día como hoy, todos los que tienen la posibilidad de tener alguna mesita en la vereda, seguramente podrían estar atendiendo a algún cliente, y eso es vital para nosotros, ¿no? Durante todo este tiempo, ¿han notado comercios que hayan bajado la presión definitivamente, o decidieron reapostar a este periodo que se había habilitado para intentar levantar el negocio? Sí, sí, la mayoría, son muy pocos los que cerraron definitivamente, la mayoría está luchando, está peleando, es un sector muy particular, el gastronómico, es un sector donde muchos de los negocios están manejados por familias, donde por ahí intervienen y trabajan en su conjunto, bueno, la gastronomía tiene esa característica, pero bueno, también tiene un costo altísimo, porque así como digo esto, también la mayoría de los locales gastronómicos están en propiedades alquiladas, ¿no es cierto? Más del 90% tiene esa característica, y hoy tienen que enfrentar los alquileres, los servicios, que por más que digan que no se corta, me consta de colegas que han tenido que ir a pagar o a hacer planes de pago porque les llega el aviso de corte, entonces hay una acumulación importante de deuda permanente, y bueno, si no con las puertas cerradas va a ser imposible seguir.